Acá pasamos la noche, en una YPF de Luján de Cuyo, ahí se está levantando el rod recién, estos camiones acá, muy segura, muy completa la estación, una YPF con duchas, con todo, y hoy nos vamos para allá, la montaña, Cotririllo, Zupallata, vamos a ver cómo nos va hoy, estamos ansiosos. Hola amigos, bueno, hoy no se pueden perder este video que va a tener de todo, porque anduvimos por un montón de lugares de Mendoza, hicimos caminos con nieve, alternativos, vimos animales, la verdad que hicimos de todo, esperamos que lo disfruten y bueno, así vivimos, así somos. No somos de seguir muchos planes, pero la idea era ir a Upayata, entonces, para no tomar la ruta 7 llena de camiones, optamos por esta alternativa acá a Cheuta. A seriedad a piloto. ¡Vamos! Estaba a su paela toda. Me viene el estáchido. ¡Oh, Dios! ¡No, vamos a poder! ¡Vale! 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 Llegamos recién y la bajamos a las perras acá, Rita parece una foto, pero está vivo ahí. ¿Qué pasa, Rita? ¿Te gusta? Hoy es domingo y acá está todo medio lleno de gente que no nos gusta mucho, así que vamos a seguir para algún otro lado, no sé si a Upayata o ahí vamos a mirar un poquito el mapa y ver qué onda. ¿Listo? 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 Vallecito 28 kilómetros, ahí vamos. 23 kilómetros, ahí vamos a ver qué oscura la nieve que hay. De repente, nos estamos cagando calorías. Nos faltan 4 kilómetros para llegar a Vallecitos. Está buenísimo. Vallecito 28 kilómetros, ahí vamos a ver qué oscura la nieve que hay. Vallecito 28 kilómetros, ahí vamos a ver qué oscura la nieve que hay. Bueno, vamos a empezar a bajar porque se está poniendo fresco, está bajando el sol y todavía tenemos que decidir dónde dormimos hoy, así que ahí vamos a ir viendo. Estuvimos mirando mapas un rato y nos decidimos por desviarnos a Tupungato y seguir conociendo lugares de Mendoza. Los caminos parecen estar buenos y tenemos la suerte de tener GNC, así que para adelante. La noche al final dormimos acá, nos agarró la noche y no queríamos seguir para no perdernos el paisaje. O sea, cargando alguna cosita con el panelcito salar. La cama ahí todavía armada, medio despelote. Pero alto lugar, un paisaje increíble. Increíble. Ahora vamos a ir para allá, hacia Tupungato. Increíble. Tenemos una bocha de cosas. Un silencio acá. Bueno, pero tenemos una bocha de cosas. Anoche dormimos acá en el medio de la nada, por suerte tenemos una bocha de comida, así que tenemos que pensar dónde dormir. En el lugar que encontramos acá. Siempre usamos nuestro anafe para calentar el agua, pero ahí vamos a subir un cubito rápido, así no llevamos mate. Y sabemos de dónde vamos a ir todavía. Y ya estamos viendo la casa. Ahora vamos aileri marcar la tinge. En la luta amigos, la mantha a toi. Y ya está muy divertido. Ya está. Te voy a poner al barco. La moda. En la casa. La comcha en la casa. Las ambas. Las llenas son las casas. Y ya está. Las muñas todas. La dude. En la ciudad. La ciudad es muy divertida. Vamos a ir. Seguimos camino a Tucumgato, dando vueltas como... Recién paramos a pedir agua y nos regalaron pera en almíbar, durando en almíbar, salsa de tomate, no lo podemos creer. No sabía si abrazarlas o ponerme a llorar. Agua le pedimos a vos. Un amor, la gente, increíble. Dora la señora, no sé si irá a ver algo de esto, pero nos sorprendió muchísimo. Además de ayudarnos porque anoche, como se hizo muy de noche todo, no cenamos. Comimos un chocolate que teníamos, una galletita de agua con paté. No se veía nada, hacía frío para armar todo. Nos fuimos a armar. Y hoy a la mañana, nos hicimos unos huevos revueltos con una galletita de agua también, pero todo medio engañando el estómago, no habíamos comido nada. Así que Dora, gracias a Dora, recién nos bajamos una botella entera de peras en almíbar. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Seguimos camino a Tupungato. Nos debíamos por un camino que no sé si se llama camino de la costa o cómo antes de llegar. Y bueno, la idea, estuvimos mirando el GPS y vamos a ir hasta el Manzano Histórico, donde estuvo San Martín. No somos historiadores, pero vamos a andar por el camino, más que nada. Bueno, no llegamos al Manzano Histórico y doblamos a la derecha, para el lado de la frontera con Chile. No sabemos qué onda, vamos a ver. Nunca sabemos qué onda nosotros. Pero vamos, cuando lo vemos rápido nos tientan. Entonces, ahí vamos, ahí estamos yendo. No, 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 frená, frená. No, 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 frená, frená. Nada, no pasa nada. Estacionamiento 200 metros. Ah, sí, estacionado. No, frená, frená. No pasa nada. No, no pasa nada. ¡Vamoooos! ¡Esa! ¡Ah! Yo iba a ser pasado Patina, pero... Un frío Me parece que hoy... ¿Dónde dormimos? ¿La YPF? ¡Vamos a probar las duchas! ¿Te va a tirar? ¡Dale, dale, dale! ¡Esa! A ver, yo lo quiero probar también, ¿eh? Menos mal que no me filmé Me pegué un palo ¡Dale! ¡Dale! La negra baja patinando todavía ¡Se patina! ¡Qué risa! Bueno, menos mal que no pasamos Allá quedó la cangu ¡Uhhh! ¡Si la revanca la cangu igual! ¡Uhhh! ¡Me ve la camioneta, eh! ¡No! 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 Bueno, subimos hasta donde pudimos subir y estamos bajando porque nos pasó lo mismo que ayer, hicimos un camino de montaña, hay mucha nieve y hace frío, entonces para dormir no está bueno, está bueno para la foto, está bueno para divertirse un rato, ahí estuvimos patirando otra vez en la nieve. Pero bueno, ahora nos vamos para abajo con la posibilidad de dormir en algún lugar, como dormimos anoche o capaz que podamos ir también a YPF donde dormimos antes de ayer, que tienen ducha y todo, pero todavía no las aprovechamos, así que ahí vamos viendo. Hola, buen día. Hoy estamos yendo al final, hoy martes, ¿no? Sí. Hoy vamos a ir a Uspallata por un camino que va a Villavicencio. Tenemos de Ciudad de Mendoza 50 kilómetros más o menos de asfalto y después se viene lo complicado que es subir de ahí a Uspallata, de Villavicencio a Uspallata por Ripa. Ahí vamos a ver qué onda. Bueno amigos, si llegaron hasta acá no olviden suscribirse que es fácil, es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Si quieren también activen la campanita y recibirán notificaciones de nuevos videos nuestros. Estás re bueno, ¿o no? Mirá ahorita, allá tenemos el hotel, ¿viste? Tipo así es la imagen del agua. Esto que estamos viendo de acá, pero a nosotros nos gusta más el camino. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Vamos a hacer unos choripanes en el anafe, no sabemos si se puede prender fuego, como para seguir camino. No tenemos tomate. Salen esos choripanes. Seguimos a firmar con paisaje, pero mucho viento, así que acá estamos, sin paisaje. Paisaje que está allá. Sale el Cheguzán. No, 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 no. Dale, Rita, Berta, adelante. No trajimos luz. Encontramos la puerta abierta, fuimos a buscar las linternas y vamos a ver qué onda. Mira lo que es para allá. Mira lo que es para allá. es muy flasheel ¿qué onda Rob? ¿qué onda? un palo mirá acá hay un anillo mira cómo brilla ¿lo ves? mira guarda guarda mira para allá acá hay una escalera mira la escalera no mira la escalera no, no podemos creer miren, miren, miren no saben lo que sé tenemos agujeros para toda la ¿qué onda? ¿qué onda? ya empezamos a salir porque la verdad que entra caminamos como una cuadra una cuadra y media dentro de la de la montaña nunca lo habíamos hecho y y da cagazo sinceramente sí, sí, sí esto es una locura así que bueno bastante lo metimos acá estamos tiene un coso de prohibido pasar acá está la escalera tenebrosa que baja hasta el fin del mundo no sé mira hasta dónde va muy lejos gracias gracias